Muy buenas a todos, bienvenidos a este canal, te gustaría ser el más facherito de Gloria Mítica o por otro lado tener una skin bien mamadísima en madera 5 No te preocupes, el Tito Black tiene la solución Y es que para ello realizaremos un sorteo cada semana en el cual podrás ganar desde un skin normal hasta un skin épica a tu completa elección Para participar deberás estar suscrito al canal, dejar un comentario en cada vídeo con tu ID, nacionalidad, nick dentro del juego y la skin que deseas Además de compartir ese contenido en algún grupo de Facebook Realizaremos el sorteo cada semana en cada directo para que todo el mundo pueda ver públicamente quien es el ganador Así que nada más chicos, una vez comentado esto, vamos, vamos, dentro con el vídeo Muy buenas a todos socios, que tal, como estamos Buenas chicos, hoy os tengo por aquí como juega Glue Top Global en esta Season 27 Aunque bueno, ya estamos terminando, pero sí, seguimos en la Season 27 Ojito, cuidado, 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 cuidado Cuidado que te funa Lunox, corre, 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 corre ¿La matan? ¿Mata al señor Potato? Bueno, aparece por aquí el Glue, le pega un mantecao en la boca al Malir Y lo termina reventando, pues sí Esto sería chicos, de momento, de momento todo bastante favorable al Moquito, al Todopoderoso Glue, al Dios Glue Y bueno, le va a golpear con todo, ojito, cuidado, le puede reventar, le tiene a purificar, le me llegó todo rato Para el Glusito Y joder, 3 kills en 2 minutos, pues no va nada mal el Mocanko Bien, esto va a ser Tortuga para los chicos del equipo azul Tortuga para Glusito Y bueno, aquí hay un Valir salvaje Aquí hay un Valir salvaje Que se mete aquí a, bueno, a campear imagino Pero, no sé, o sea, no va a hacer mucho Quiero decir, no va a hacer mucho ahí ¡Eh! Se laggeó, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se cayó la partida ¡Ah, no, no, no! ¡Vuelve, vuelve, vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Ja, ja! Trolearon los servidores de Muntun Pues bueno Eh, nada más Volvemos por aquí Le intentaba tirar ahí el boquito, pero no le salía ¿Tenía el salto todavía? ¿Todavía? Sí, tiene el salto todavía Si no me equivoco, sí, tiene el salto todavía ¡Ok! Pues nada Se mete aquí con todo ¡Pam, pam, pam, pam! Mete combito por aquí Combito por allá ¡Ojito! En la otra parte el mapa De reventar a estos dos Mira, el cadáver de la pobre Melissa Le puede intentar entrar con todo Se tira hacia atrás Nada El Martis ahí no puede hacer nada de nada Y bueno Proseguimos Seis bajas, dos muertes Eh... Lo que le saca el equipo azul Equipo rojo Otra kill Se muere también el Kaya Cuidado con el Martis Que se pone más duro que el atacuduro ¡Palazo! ¡Tulazo en la cabeza del Martis! Y lo termina matando Bueno Aquí va a pegarle directamente al... Al bufo rojo Que no sé si vendrá el Fredrin Sí, va a venir el Fredrin Ahora le va a cortar línea Ojoito aquí abajo Que acaban de reventar Al Moscovita No podía hacer nada Y eso sí Le va a cortar línea El glusito Sin ningún problema Ok Todo fresco Todo fresco Bueno Van a venirse aquí a pelear Van a intentar divear Al... ¿Pueden divear al... Al... Al Valid? O sea, bueno No, no, no No porque al uno Que se lo estaba en posición Pero bueno Lo pueden intentar Bueno, espérate Se van a pegar aquí A palazos con todo Tira la ulti Para intentar escapar Se va a pegar mucho a ellos Quiere intentar sacar No, termina sacándole aquí El ojito El monquito que termina Metiéndose incluso Dentro del cuerpo de un enemigo Sácala aquí Mucho cuidado Con el glusito Que va auténticamente En modo diablo En modo... Espérate Es que si quiere pegar Que si quiere pegar Ojito Justo pilla Ahí tal Tiene que huir Tiene que huir Tiene que huir Y nada Termina huyendo Cuatro baja Cero muertes Dos asistencias Y aquí abajo Bueno Y mata a la melisa Y encima se va a sacar la torre Sin ningún problema Si quiere pelear ahí Es complicado, eh A ver Bueno, si no, no Lo matan, lo matan, lo matan, lo matan Lo matan, lo matan 100% Ah, no Ha fallado Ha fallado el golpe Vale, piensan que no está ahí, eh ¡Ojo! ¡Puede matarlo! ¡No! Le tira la ulti Y a ver si consigue escapar Y nada Termina finiquitando Al glusito Que no puede hacer nada Le tiran directo todo A la tortuga Pero, joder Le han subido ¿Cuánto? ¿Tres? ¿Cuatro personas al glu? Joder, que ganas le tenían, eh Aquí terminan pillando al Kaya Le van a golpear con todo Recibe torretazos Se debería morir el Kaya Termina muerto Pero han echado asesinatos Por otro lado En manos del Moskov Se pegan con todo Uy, espérate Que están cargando la barra de la furia Para pegarles el tulazo maestro Pero nada No consigue nada No consigue meter ningún town Y la cosa Se queda un poquito ahí, ¿no? Bueno El Moskovita Que se pone aquí A lo suyo Farmeo, farmeo Papi, que te veo Y nada Bueno, por cierto ¿Cómo va el Moskov? Cuatro, dos Vale, lleva placas Lleva guadaña de corrosión Bueno, joder Pues va bastante bien el Moskov Y eso que todavía no Todavía no ha pillado los core Bueno, termina muriéndose El Minsitar Ahí en medio de la jungla Bueno, y aquí otra vez La Melissa Pero claro El Saber ha venido Y se le ha explicado Un Full HD Bueno, y viene la otra Wave Así que realmente No, esta Wave le tumba la torre Esta Wave le tumba solo a la torre Listo Bueno, vamos a ver la rotación Del Moquito Que va a buscar cazar Mucho cuidado El Fredrin que le está golpeando Por cierto Es un porculo espectacular Jugar Fredrin Y que Y que te hagan eso Y que tengas un Valir enfrente Es una putada bastante grande Es una putada Bastante, bastante, bastante grande Que te hagan eso Bueno Vamos a ver Pan, 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 pan Golpeo por aquí Golpeo por allá Limpio Minion por aquí Limpio Minion por allá Esto es una posición muy peligrosa Para el Fredrin No se puede meter a Diver Bajo torre Termina reventando el Calla Calla Te pasaste de vergas No, te pasaste de vergotas Se va a morir El Fredrin Y se termina muriendo El Fredrin Es que lo que he dicho antes O sea, Valir realmente Aunque parezca que no Valir es un Valir es un counter Bastante duro para Fredrin Es un counter Muy, muy duro O sea, Valir te Valir te bloquea La mayor parte De los combos de Fredrin Por eso digo Valir es un counter Muy, muy duro Para Fredrin Aunque parezca que no Si lo es Es muy duro Es un counter muy duro Pero bueno Pues nada más 15 a 10 Eh, 5.000 Eso sí De oro le sacan 5.000 El equipo azul Al equipo rojo Se pegan putados Ojitos Shutdown Que se marcan sobre el anulo Que no podía hacer nada ahí Va a llegar el moquito Lo van a inflar a palos Y termina matándolo Ahora quiere ir Directamente A por él Sí Lo acaba de pillar Pilla ahí Perfectamente El saber Consigue la kill Sobre el mismo Lo termina matando Uy A punto de pillar Al pobre 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 Valir Que bueno De pobre nada Este hombre es un pirómano Y bueno Ojo Lo acaba de estar Contra la pared Le mete las tulazas Le mete las tulazas Voladoras El Moscú Y ahora va a ir directamente A por esa inhibidora Eso sí Se va a llevar todos Los puñetados El calla Bueno Termina sobreviviendo el calla Le tira la ultimate No puede hacer nada Tira las placas Termina reventándole la cabeza Al pobre saber Y esto que se queda aquí Va a aparecer el moquito Le va a intentar pillar Bueno, no tiene Tiene salto Vale, sí Tiene salto Tiene salto Le termina pillando Pan, 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 pan Moquito por aquí Moquito por allá Y termina matando A la pobre Melissa Otra kill más Sexta kill Para el glue Que de momento Los está reventando Joder Vaya por culo El glue Me lo voy a terminar Comprado Por cierto Yo nunca he jugado glue Yo no lo tengo Comprado el glue Pero Joder Veo esto Y me dan ganas Veo esto Y me dan ganitas Termina matando Por aquí Se puede meter Se puede meter Se puede meter Si puede blinquear Ahí Sí Bueno, vamos a ver Vale, pilla su moco Le golpea con todo Sí Le puede pillar Le puede pillar Le puede pillar Lo termina matando Debajo de la torre Termina siendo Otra kill más Para el glue ¿Qué cuántas lleva? 7-1 Madre mía 7-1 va Ahí se pasó de vergas El moscop La verdad es que No tenía No sé No tenía cobertura Para intentar Tumbar la torre No tenía nada Y pues no No entiendo Pero bueno Ok Bueno, aparece por aquí El saber Vale, le tira la última Y da un glue Pues buenísima 2000 de Q saber Porque le acaba de dar Una kill más al glue Tiene la ultimate Vale, sí la tiene La termina sacando Le saca de ahí Lo termina matando Finalmente la lunox Y ojito Que le pega Tremendos guanchopianos A ese valir Lo tiene que sacar De la zona Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado 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 Muy tu cuidado Porque te puede terminar Engancheando Bueno Tiene que salir de la zona El va Bueno, pero espérate Es verdad que está aquí el lore No nos habíamos ni dado cuenta Pero sí Que está con el lore Quiere intentar Filiquitar el fredrim Pero no sé bro No sé O sea, por qué no Por qué no Tal Pero bueno Da igual Saca la torre de inhibidor Están con poca vida Los del equipo rojo Pero son 5 Así que No sería recomendable Intentar tirarse Por el de nexo Porque si no El de nexo No te van a mandar Directamente al lobby Y bueno Que comiencen los juegos Del hambre 25 17 8 kills Que le sacan Y de oro 5000 Bueno, seguimos En los 5000 A distancia de oro ¿No? Podríamos decir Uy, a puntito De pillarle por ahí ¿Tiene la ulti? Sí, a ver si la tiene Si la tiene Sí tiene la ultimate Ok Pues nada De momento Presionando muchísimo Quiere pegarle Bueno No hace mal daño Ojo, le tira la ultimate Al bobo Pero a quien se le ocurre Le tira mal Imparable para el glue No le puede frenar Con nada Le termina pillando Finalmente el moscop Empala A ese martis Y nada Ahora sí que sí Pueden terminar Ahora sí que sí Pueden terminar Ojito Se mete dentro del nexo Y tanqueándolo todo Termina haciendo perfecta Jugada 2000 de IQ Jugada 2000 de IQ Yo sé que hay mucha gente Que no lo sabe Pero si metes al primer mini glue Dentro de la zona De una torreta Y luego metes el cuerpo entero Puedes tanquearte una torreta Sin recibir nada de daño 2000 de IQ 2000 de IQ el glue 2000 de IQ el glue Se sabe el truco Así que nada más chicos Pasamos al siguiente Vamos a ello Y bueno chicos Pasamos por aquí A la parte número 2 De cómo juega glue Top global Y bueno Vamos al lío A ver qué cositas Nos encontramos Ok Pues Lo quiere reventar Lo conseguirá reventar Lo veremos próximamente Pan, 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 pan Nocap que le puede caer Perfecto Le mete ¡Hostia! Pues no sé O sea Si tenía petrificado No sé por qué Se le ocurrió hacer eso Al lapu Se tenía que haber quedado Debajo de torre Quédate debajo de torre Pendejo Pues bueno De momento Metidos aquí Todos a fuego Quiere meterse En el cuerpo Sí Se mete en el cuerpo Del gato Lo termina sacando De la zona Lo va a intentar matar Lo termina matando Y se termina muriendo El gato Caca Se termina muriendo Lo termina Haciendo caca Y bueno Fulminada espectacular Ojo Se puede meter en otro cuerpo ¿Tiene? Para meterse Sí, tiene Pero está muy cerca de la torre Y tiene que tener cuidado con eso Le puede pegar el salto Le mete stun Vale Se quiere meter debajo de la torre No le está dando tiempo a hacerlo Le explota Le explota todo lo que puede Nah Se sale del cuerpo Y se va Ojo Le sigue pegando Le sigue pegando Le sigue pegando Le sigue pegando Vaya por culo Le está dando Otra kill Para el glue Y además 6 a 0 Joder Tiene que ser un auténtico incordio Tener a este bicho encima Bueno Golpecito por aquí Golpecito por allá Pam, 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 pam Y le deja a la wave Estancada en la torre Allamu Dios, le está pegando Una impresionante Y creo que Hemos visto el lancelot Bueno, sí, ha pasado antes De repilón Pero no ha hecho nada Tira la ultimate La joy Sin ningún problema Vamos a ver Hasta dónde llega Esto Tan, tan, tan Tan, tan, tan Ojito Pega un salto Pega otro Pega otro Pega otro Ojo le cae Lo termina dejando Sin piernas El bruno Buenísima Mata también El gato De la belisa Equipo rojo Esto lo tiene jodidísimo Equipo rojo Esto lo tiene jodidísimo Joder 8-1 En minuto 3 Bueno El glue Le está siguiendo Le pega un manporrazo Le pega otro manporrazo Le pega otro manporrazo Le pega otro manporrazo Y le pega Y le pega Pero ahora lo mete debajo De la torre Y ahora Valiste Verga Y ahora Valiste Verga Lapu Lapu Hijo mío Cómo se te ocurre Cortarle línea O intentarle cortar línea A un glue Que te saca Distancia de oro Tanta distancia de oro Bueno Espérate Le va a caer el cañonazo No, no le cae No le cae Se lo mató antes Bueno Ojo Knock up Que le cae No, no le cae el knock up Pero eso sí Le están pegando Tremenda putiza Le están pegando Una espectacular En full HD Tienen que meterse Todo dentro de la base Estamos en minuto 4 Y se están metiendo Todos los enemigos Dentro de la base Pobrecillos En realidad Me dan un poco de pena Pero Joder Vaya estompeado Le están pegando El Bruno va a rotar Con el glue Y ahora mismo El Bruno está diciendo Pero por qué yo Brother Ahora mismo El Bruno está diciendo Literalmente Por qué yo Oh, hostia Le tira la última Nah No me la creo 2.000 de Y Cuy Lo termina matando Lo termina matando Ay, 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 ay Ay, ay, ay Lo termina matando Y le hace La ulti El ulti Pro Ojo Castañazo buenísimo Por parte de la lolita Le cae el estuento a la cabeza Se tira con todo A por el lanceloto, lo frena Lo frena, lo frena, lo frena Lo termina, uy, casi lo mata Y se mete en su cuerpo, pero finalmente Era Otra kill más para la cadita Ok, pues nada más 14 a 3 En el minuto número 5, la paliza está siendo Algo así como Monumental, sí Probablemente sí, monumental está siendo esta paliza Y bueno, proseguimos Se va la base Compañero Se va la base en la cadita Y esto está siendo un palizón Espectacular, está siendo como el primer game De Gluto Global, está siendo Una muy buena paliza, el lanceloto se quiere Meter, le pega el freno a la olita, lo mata La melisa y esto pues, no sé Me está empezando a dar ya Me está empezando ya a dar un poquito a esta pena Los chavales Del equipo Del equipo Rojo, la verdad Es que está siendo Una masacre Literalmente No sé si quiere Si, si quiere meter debajo de todo Vale, sí, le tiras la ultimate Consigue evitar parte del daño Bueno, no lo ha hecho bien No lo ha hecho bien No lo ha hecho del todo bien Esa parte Pero ok, bueno Vale, si le mete la Nada No va a intentar de ver Es que, bueno Ya lo he dicho antes Pero Hay un truco Con el cual Que Gluto Que esto lo sabrá Habrá mucha gente que lo sepa Y habrá mucha gente Que no lo sepa Si tú metes la A un glue pequeño Con la ultimate En la torre Y luego metes el cuerpo entero O sea, con todos los minigloos Que coño acaba de hacer Madre mía el gato Madre mía el gato Y tú metes luego el resto De los Todos los minigloos Puedes tanquear la torre Sin recibir ningún daño O sea, te puedes meter Debajo de una torre Sin ningún minion Y no recibes daños Ok Pues Nada más Se mete con todo ¡Es buenísimo! ¡Termina explotando Al pobre Bruno! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! El pobre Bruno Que lo acaban de dejar Sin piernas Como en el final De Oliver y Benji Bueno, vamos a ver El lockup Podría ser bueno No, no termina culminando ¡Ay, ay, ay! Va a aparecer el lanceloto El lanceloto lo puede matar El lanceloto termina matando Por fin De ojito a la Joy Que se pone a divear Debajo de la torre Podría ser buena Podría ser buena esta jugada Todo depende de cómo entre Tira la última Y se mete debajo Mata al Cecilio ¡Mata también! ¡Al pobre gato! ¡Doble kill para el Gloo! ¡Doble kill para el Gloo! El lancelot Que bueno, le intenta pegar ahí Pero es que no va a conseguir mucho 100% Le va a pegar aquí Al Bruno Al Bruno Al Bruno Al Bruno Le pega al Bruno Pero vaya manopla Le pega al Bruno Va a manopla Le está pegando al Bruno Sí Y le divea también Debajo de la torre Con el Gloo truco Y lo revienta Pues bueno El único que ha salido En la jugada Es el lanceloto Bueno, aquí terminan matando Al Lampu Que no sé qué hacía Solo intentando robar Una tortuga solo ¡Chaval! Que está salido mal Bueno Está pidiendo El Monch Attack Por aquí El Glosito No sé No sé a quién Le pide el Monch Attack Pero bueno Que quieren atacar Quieren seguir atacando Le sacan 7000 de oro Al minuto 8 Lo cual está bastante bien Joder, mira que manopla Mete, eh Mira que rápido Mete las manoplas Se va directamente A por él No puede meter Tiene que haber metido El cuerpo secundario Mira, ahí Es que tienes que meter Tienes que meter un mini Gloo primero Y luego ya a partir de ahí Ya puedes entrar Pero bueno Pan, 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 pan ¡Ojo! Manoplazo que le mete Otro manoplazo que le mete Y termina matando Termina matando Finalmente A ese Bruno Bueno, se muere por aquí El Cecilio Madre mía Otro que va a caer Venga, otro, otro, otro Dios, que paliza tú Que le van a terminar El minuto 9 ¿Qué me estás contando? Es que le van a terminar El minuto 9 Es que esto es una locura Esto es una locura Es que le van a terminar El minuto 9 Dios Sin Lord ni nada Bueno, mata el Lancelot Va a matar también el gato Dios Esta gente tiene que estar pensando Ya en desinstalarse el juego Bueno, le explotan al Bruno Lo dejan sin piernas una vez más Va a aparecer en Lapu-Lapu Y no sé Es que no sé, no sé, no sé Es que no puede hacer nada Mira Le se le está metiendo la Joy Incluso dentro de la base Bueno, termina muriéndose la Joy Bueno, esto lo defienden O deberían Vaya, si quieren defenderlo Porque yo Yo si fuera ellos Me estaría planteando ya A lo mejor Pues no sé Irme a la siguiente partida O no lo sé I don't know Llega la última de Lolita No impacta sobre nadie El glue está por aquí Haciendo de las suyas Pam, 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 pam Se podría meter a por el gato Puede ser Pa, termina Reventando al gato Madre mía Siete, cero Otro asesinato Más Que termina metiéndose Dentro de la base Puede seguir Puede seguir Puede seguir Se tira la última Va a intentar sacar a alguien Ya lo veremos No, no consigue sacar a nadie No consigue sacar nada Ojo que sí Ojo que sí Ojo que sí Lo mata dentro del nexo No me lo creo Lo mata dentro del nexo Lo mata dentro Lo mata debajo del nexo A ver, se muere evidentemente Pero lo mata debajo del nexo Pues bueno Eh Nada más Tremenda la que está haciendo O sea Tremenda la que está haciendo el glue Bueno, glue Y todo el resto del equipo Hostia, no me jodas Que lleva varita brillante ¿En serio? Pues sí, efectivamente Lleva Efectivamente Lleva varita Varita brillante 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 Eh Así que bueno Vamos a continuar Con esta refriega Pero Pero esto Pues Eh 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 La hostia brutal Se mete la joy con todo La ulti del gato Que no sé qué va a hacer con ella Porque le van a explotar Le explota la cadita Que tiene un daño espectacular Ay 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 Se muere a manos de la cadita Finalmente Otro intento de knock up Llega ya el moquito Y dice Ey ¿Qué pasa? ¿Cómo están ustedes? Se quiere meter debajo de la torre Quiere intentar Vale Mete a los mini glues Si mete a los mini glues Puede seguir Sí Puede seguir tanqueando lo que quiera Bueno Se mete Ahora sí que sí Dentro del decilio Le parte la madre Se muere debajo del nexo Quiere intentar terminar Vale Le va a matar Termina matando al lanceloto Y yo no sé si van a terminar ya Pero esto está siendo una humillación Y por favor Quiero Yo Pido Exijo Que se termine ya esta partida Pido ya que se termine esta partida Bueno Le mata por la devolución de daño Finalmente Pero Por favor Que se termine ya esta partida Que esto está siendo Esto está siendo una masacre Con todas las letras Es que es mal La propia Joy Se quiere hacer el Sexy Es que la propia Joy Se quiere hacer Se va a hacer el Lord De hecho se van a hacer el Lord Sin jungla Y sin nada Se la suda todo Bueno Se quieren meter El ostión que puede pegar aquí Vale Se tiran todos por la lolita Están en la otra parte del mapa del glue Pero nada Que no les hacen nada Da igual Ponen a la lolita el escudo Y a tomar por culo No le hacen ni siquiera daño No le hacen ni coquillas Ok Pues nada Seguir volando Bueno Se matan a la A Joy Que se pasa de vergas No se si estará escribiendo algo El glue Probablemente si esté escribiendo algo Si no No se habría quedado quieto Y bueno Se quiere meter la lolita con todo Mete el escudo por delante Pero si no está Si no está la melisa Eh No la melisa está más atrás Vale Tira la ultimate Quiere intentar hacer la jugarreta Se la Madre mía gato Tijo mío Si tiene la pompa Pero como te intenta Meter No le vas a poder hacer nada Que la anchoa Bueno Eh Que intenta pillar aquí Al Lancelotillo No lo van a poder pillar Y nada El glue Que no se que está haciendo O sea No se si está esperando Al próximo lord O lo que sea Bueno Matan al Lapu Le explotan la cara En uno Madre mía Le han matado Una bola lateral Imagínate el daño Que tiene la cadita Que la acaba de matar Con una bola lateral Ni siquiera Con la Con la última y principal Y GG Para el glue GG Para el equipo azul Y la verdad Es que ya me estaba dando Un poco de pena Lo que les estaba haciendo Al equipo enemigos Que no tiene sentido Ya me estaban dando A mi un poco de pena Y nada GG para el glue Que por cierto Me extraña O sea Me llama mucho la atención Lo de la palita brillante O sea Es que ha hecho mucho daño El glue Ha hecho bastante daño El glue Así que Nada más chicos Espero que hayáis disfrutado Mucho Con como juega Gluto Global Y nada Dejadme por abajo Por los comentarios Que opináis Ahora mismo Y nada chicos Ya sabéis Tienes abajo La descripción del vídeo En el canal de Telegram En el Twitch En el Instagram Y por abajo Para suscribiros La campanita Activa de YouTube O me gusta que Que se hagan un vídeo Si os fijáis Aún en el próximo vídeo Dale a like Suscribíos Y hasta la próxima ¡Suscríbete!